Eh, vos sabés que... ¿A quién le llamó la atención? Hicieron una prueba a cuarto grado, ¿no? Y los pibes leían mal y no sabían explicar lo que leían. Yo le digo, muchachos, pibes de cuarto grado, yo veo siempre que están con el celular... ¿Qué leen? ¿Qué están leyendo? ¿Cuándo leen? Oli, Oli... Estamos todos locos. Pero también leen malo grande. Si vos seguís dejando de la computadora y el celular en la mano, no vas a leer nunca más. Es más, no solo no leen, no hablan. Además hay otra cosa. Cuando van a comer, y yo lo estoy viendo en cualquier restaurante, y van con chicos, le dan el celular para que no jodan. ¿Y qué vas a buscar en bases? Porque vos no entras a pagar nada. No te invitan, te invitan. No te invitan. Pero vos querés creer que les dejan el celular para que no los molesten. Es la Santísima Trinidad. ¿Sabés cómo es la Santísima Trinidad? La Play, el celular, la computadora. El chupete. Y si los pibes, hola, todo bien. Cortala, boludo, qué paja. Y sumado a eso, que no tienen vocabulario, porque no tienen vocabulario para hablar, sumale a que escriben como el tuje. Y sumale a eso, la injerencia en los colegios que tienen bilingües, la injerencia del idioma y las costumbres norteamericanas. Vos sabés que muchos colegios pagos a fin de año, hacen los, ¿cómo se llama eso que presentan una obra de teatro? Sí, la obra de fin de año. No, no, pero tiene un nombre. Silvina, ¿cómo se llama lo que hacen a fin de año los colegios? El concert. La muestra. Un concert. Un concert, sí. En inglés. Todo en inglés. Las canciones, las palabras. Es una muestra. Es la influencia norteamericana. Y van los abuelos, los tíos que no casan una puta palabra en inglés. Tienen doble... Ya sé, porque tienen doble... Son bilingües, claro. Son tan snob y tan... Viste, las nenas. Es para demostrarle a los padres que los chicos empiezan a aprender inglés y que los 20 lucas que pagan por serán bien pagos. Vamos, va bien negocios. Pero escúchame, los pendejos clase media alta... Ay, es como que no puedo... Ay, se me va a decir... Ay, se me va a decir... Chefe, te va a decir... ¿Qué hay que decir la puta que te pare? Ay, no te puedo creer. Bueno, pero a los chicos la parecen de los grandes. Otra cosa que veo es cómo los pendejos hacen... No los varones, la nena. Hacen una historia de... Ay, no te puedo creer. Ay, ay, ay... Son demasiado sensibles. No, y te digo que... Y te digo que... Ay, no te puedo creer. Ay, un bicho. Ay, 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 ay. ¿Qué te pasa? Lo mismo para los lindos. Ay, qué amor. Me muero de amor. La que se usa mucho la palabra... Ahora se usa mucho allí la palabra tipo. Che, tipo esto... Ahora esa no. Ahora esa no. Ahora no. La de Nordel. No, tipo. Ay, me encontré que... Tipo que no estaba, viste. Tipo... Así, así, así. Pero, por favor, hablame. Claro, que me están diciendo que no entiendo nada. No tienen vocabulario. Porque no leen. No tienen vocabulario, Babi. Esa sombra, si no lees. Vos tenés siempre la opción. Eso cuando nos enseñaban, decían, a ver, vos tenés el vocabulario porque lo leíste. Después hablas mal si querés o no. Por supuesto, podés hablar con malas palabras. Lo que vos quieras es utilizar otros términos. Pero el vocabulario lo tenés que tener. Yo el otro día me puse a comprar libros míos. Encontré Juan Salvador Gaviota, el Quijote. Y decían, mirá, ¿cuánto sé que no se habla de esto? Juan Salvador Gaviota. Por ejemplo, yo le digo a toda la gente, un regalo para fin de año, por favor, encarecidamente. Regálenle Juan Salvador Gaviota a sus nietos, a sus hijos. Regálenselo. Porque es un libro que te habla de la libertad, de diferenciarte de la masa, del resto. Es maravilloso. Un cuento. Y decían, pero ¿cuánto hace que no se hable? Y todo internet, y vos ves que mezclan palabras en inglés con palabras en castellano. Y champurrean. Y la verdad que la incultura de las clases altas es abismal. Porque los pendejos hablan muy bien en inglés, pero no conocen la vida. ¿Entendés? No saben lo que es la vida porque están criados dentro del country. Están criados dentro del frasco. No saben lo que es la vida. Y otra cosa que vi es la desprolijidad en los adolescentes. Ah, eso es típico. Los adolescentes, no, no es típico. No, porque pasó muchas veces. Yo me sacaba la ropa y me dejaba enseñar a poner lavarropa. Cuando era, si no lavas te lavo. Estos pibes dejan todo tirado, todo espalamado. Porque tiene alguien atrás que se lo levanta. Le dicen a los padres, ay, escúchame, traeme un foquito que se quemó la luz, ponémelo. Y los padres se lo hacen. ¿Por qué los padres son sirvientes de los hijos? Tienen la ropa tirada en el piso, las bombachas que se sacan, los calzones, más los llorcitos, la remera, todo tirado. Después se la agarran del piso y se la vuelven a poner. Ahora, yo digo, ¿por qué los padres son? ¿Qué culpa están pagando los padres para hacer sirvientes de los hijos? Porque no se hacen cargo, Babi. Porque están en su vida. La verdad es que lo que yo veo es que los pibes hacen, como te digo siempre, hacen agua por todos lados. Los padres están en su vida. El que no puede, ¿por qué no puede? Pero quizás el que no puede está más con el pibe que el que hay. No, el humilde está más. Claro, está más encima con el pibe tratando de que... Hasta el humilde los lleva a laburar con él. Totalmente. Pero los que tienen, los hijos de la abundancia, ¿viste los hijos de la abundancia? Tienen todo. Entonces, los padres están en su vida, van al gimnasio, salen con amigos, se van a navegar, hacen su vida, y los pibes están solos. La verdad es que los pibes están solos. Y otra vez es que la gente ya no tiene que tener más nombres, ¿viste? Ahora se manejan en clanes por apellido. Dice, ay, estaban los castelinos, estaban los granados. Ah, ¿por qué estatus? ¿Qué es eso? Bueno, es cierto también, es cierto. Pero la sociedad de los adolescentes... Pero son los nuevos ricos, ¿eh? No son los de... El que tiene estatus no es así. El que tiene realmente estatus es un tipo normal. El que tiene estatus... Claro. Che vino Felipe. Hagamos una asadita. Hagamos una asadita. Tenemos que diferenciar los nuevos ricos de nosotros. Exacto. Los nuevos ricos generalmente vos se das cuenta. Los snob. Exacto. Además, incluso en Punta del Este, los nuevos ricos van a subir acá por barrio. Bueno, si van a Punta del Este, ¿por qué no? Esto es de la década del 90 de Menem. Esto se ha parecido acá. Escuchame, Bebo. El que tiene plata se va a San Martín. No se va a Punta del Este. No, a Punta del Este se van nada más que a Año Nuevo. Al tercero, ¿cuántos días se van? Porque tienen una casa y se van ahí. Exacto. Pero el que va... Claro, el que va a Punta del Este es porque es el nuevo rico. Sí. Porque tiene que figurar en Punta del Este, ir a bailar a los boliches, a comer en los restaurantes. Sí, tipo que sí. Tipo nada. Ahí, tipo nada, ¿viste? Tipo nada, ¿viste? Che, Belén, pero igualmente, históricamente siempre en los adolescentes fue un poco sucio. Está bien, pero vos tenés que ayudarnos. No, no, no. Pero vos a mi viejo, yo le llegaba a decir, che, boludo, tráeme... Me pegás un anillo en el orto. Bueno. Pero te dan que operá para sacarme el zapato. Hoy los padres son sirvientes. Los padres vuelven de laburar y tienen que hacerle a los hijos, ¿viste? Tienen que llenarle... Hace unos cuantos años. Sí, tiene razón. Hace años esto. Ahora cambió. No sé si es una... No, es cierto. Para... Pero te digo una cosa. No, tiene razón. Son... Les dan tanto y hacen todo por ellos que los pibes no hacen nada. Son inútiles, son tarados. Y además, darle todo, Babi. Darle todo. Yo me doy cuenta a los compañeros de Sofi que tienen todo, todo y más, que son caprichosos, son inestables, están todo el tiempo haciendo quilombo entre compañeros. Y los que más le cuesta son chicos más tranquilos, son chicos que saben diferenciar lo que le dan. O sea, el pibe humilde no tira la remera porque sabe que es la única que tiene. Pues la mamá le dijo, cuídate, flaco, no ensucien las zapatillas porque son las únicas que tenés. Pero a nosotros les chupo un huevo, tiran una porque tienen 200 más. Además son caprichosos, se hacen todo el tiempo problemas, se están peleando todo el tiempo. Sí, sí, sí. Después, a ver, los chicos yo los noto también por mi nieto. Están jugando siempre al límite, a ver hasta dónde lo frenan. Porque no hay nadie que lo frene. ¿Hasta dónde lo frene? Entonces cuando la maestra pone límite, se arma quilombo, porque la maestra no es la madre, es la maestra. Sí. Entonces ahí está la diferencia. Darle todo también está mal. Está pésimo. Dame, ¿qué queremos, Belén? Bueno. No, y otro problema, ¿sabes cuál es? Grande el mandar a tu hijo o a tu nieto a un colegio de ricos cuando vos no le podés seguir entrando. Exacto. ¿Entendés? Sí, bueno, pero... Exacto. Eso es para demostrar que se tiene algo que no se tiene. Bueno, pero el otro día conozco un médico, amigo de un amigo mío, que me dice, no, yo pago 60 lucas por mes de colegio. ¿Y por qué? Y me dice, ¿por qué pagás 20 lucas por hijo? ¿20 lucas por hijo? Claro, pero por qué. ¿Por qué tiene que pagar 20 lucas? Entonces le digo, ¿y por qué? No, porque a mí la educación no te quejes. No es la educación. Y si no te da el culo, sacalo, viste. Igual es un error. Para mí la educación no se la da el colegio, se la da vos. Y vos después, vos después le enseñás a que se mueva bien socialmente con la cultura que tiene. Yo fui a un colegio del Estado y los libros que me regalaba mi viejo eran superiores a la enseñanza del secundario, no del primario. Antes se leía más también. Y mi viejo me hacía leer y me lo preguntaba. No, pero además tenía su obligación de leer, babi, porque como no había este mes, no tenía Google, no tenía nada. Le daban un trabajo histórico y yo tenía que ir a buscar los libros. Exactamente. Mira, tenía que sacar de acá, de allá, de aquí, de allá. Mucha gente, cuando digo mucha gente, digo tres o cuatro, me hablaron de esto que hacemos de los montoneros nosotros, de explicar lo que eran. ¿Qué pasa? Hacer historia. ¿Quién era Garret? ¿Quién era Balmedina? Que no es peyorante. Ellos, cuando les decís a ellos, se enojan. Pero es la vida de ellos, es lo que ellos hicieron. Y es un poco de historia que los pibes no lo aprenden, porque los pibes se hablan en inglés. Entonces la verdad que hay que enseñarles a los chicos qué pasó en la Argentina, quiénes eran. Porque si no, los agarran una piantada, les cuentan una historia y los pibes creen que la historia era esa. Exacto. Y arrancan de ahí diciendo, mira vos, cómo nos cagaron. Y no es así, es mentira. Te están contando una mentira por no tener cultura. Es lo bueno que nosotros lo pudimos vivir. Pero yo, yo, yo cuando, pero más allá, yo cuando tengo, yo cuando, 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 escucho lo que cuentan, que es toda una falacia, y con lo que cuenta Bonafini, lo que cuenta Carlotto, lo que cuenta, digo, pero qué incultura de los que se creen cultos. Y los tipos se creen superados, se creen que son reaccionarios. Digo, ustedes son unos incultos de mierda. Porque no, lo primero que te enseña la filosofía es la duda. Y ustedes no tuvieron ni el principio de la duda. Ustedes tienen la certeza de que lo que les cuenta es verdad. Porque hasta la historia la hemos leído de varios historiadores. Porque agarrás a Piña, agarrás a O'Donnell, pero no, ellos no, ellos es el sí, solo sí. O sea, Firmenich era bueno, sí. Ebe de Bonafini es una víctima, sí. Carlotto es una buena abuela, sí. Y no dudan absolutamente de nada. Y eso es la ignorancia. El no generar la duda es la ignorancia absoluta. Esto también tiene que ver, y viene de casualidad, no lo tenía premeditado, a la entrega de la payasada esta donde estaban Navarro, Cintia García, Carlotto y el viejo Víctor Hugo. Sí. Digo, una ceremonia privadísima, privadísima de fundamento y de lógica en la Universidad de La Plata donde se premia la nada misma y la incultura. porque esa gente que estaba arriba siendo premiada son los fundamentalistas que no permitieron en la docencia del periodismo ni la duda. Es el sí, solo sí. Y abajo, a lo mejor, había 200 pibes de la universidad que aplaudieron y siguen siendo ignorantes. Claro. ¿Entendés? Y ese es el problema. Ese es el problema. La ignorancia y la ignorancia de los facultativos porque van a alargar periodistas ignorantes periodistas que van a comunicar que Firmenich era un buen tipo que Garré era una excelente guerrillera y también como pueden decir en otro lado en la Escuela de Mecánica de la Armada que Videla era un prócer porque en los corillos de los milicos se dice que en realidad Videla tenía razón. O sea que de un lado y del otro hay mentiras históricas y mentiras de mierda. A veces tanta razón tiene esto que a veces tengo que ponerme a discutir con algún señor mayor o una señora mayor en alguna fiesta que todavía te dice ah pero en la época de los militares salía a la calle y no te rompaba. Estábamos más tranquilos. Ah vos no sabés no había ladrones. Nadie te hacía nada. Te lo mandan acá. Pero hablamos de los jóvenes. Hoy muchos pibes de uniforme en voz baja y entre dientes siguen asimilando la teoría de Videla además era como bueno escuchame los montoneros y eran hijos de puta de los dos lados. Fue una guerra de dos bandos de hijos de puta ninguno más o menos hijos de puta que el otro. Pero eso hay que explicarlo en la universidad porque no pueden largar facultativos que tengan una idea de un lado solo. Yo no sé si los pibes que estuvieron ayer en la charla en los premios el 80% no sabía. Primero ni quién era cada uno de los periodistas ni qué estudios tenía ni nada simplemente porque los ven en la tele o los escucharon. No, no, no. Yo no sé si sabían. Porque hay un problema en la universidad de La Plata muy grande. Sí, totalmente. Pero es gravísimo y el gobierno no lo ve. Totalmente. Vos no podés tener semejante bestia como decana que está influenciando a los pibes con ideología. Vos a la facultad vas a discernir. A la facultad vas a opinar. Te tiene que seguir a pensar. Te tiene que seguir a pensar. No te tienen que lavar la cabeza y adoctrinar. Es muy grave lo que hace la mina esta en La Plata. Es gravísimo lo que hace. Es una enferma. ¿Entendés? Y vos no podés adoctrinar a una generación a dos o a tres que están bajo tu tutela con una parcialidad tan grande. Lo mismo que yo agarre periodistas deportivos como el señor y le diga José María Muñoz nunca laburó con el proceso. Era un tipo de... No, y sí. Contá la historia. El gordo ganó mucha guita con el Muñoz en el 78. Laburó a favor de los milicos. Es más, el papá de... ¿Cómo se llama este chico que era... ¿Cómo se llama? El de Olivo que era gordo y se puso flaco que el padre era periodista también que es periodista deportivo Bonadeo. Ah, Bonadeo. El viejo Bonadeo que en sus últimas etapas antes de morir andaba por la municipalidad tratando de ser de izquierda le decían el sucio y era la mano derecha de José María Muñoz durante los mundiales. Que también eso en estas clases que estamos dando de boludeo acá en la radio no nos olvidemos que mucha gente que hoy se raja la vestidura diciendo que son del pueblo primero los chicos tienen que saber porque el pueblo tiene que saber pibe cuando a vos te hablan de los montoneros los montoneros que están vivos en muchos casos entregaron listas con compañeros para salir en libertad sabelo todos estos que hoy tienen guita haciendo montoneros en muchos casos han entregado compañeros para que los maten para que ellos los liberen es más hay muchos periodistas muchas periodistas que se la da de izquierda y de buscar aparecidos y desaparecidos que se encamaron con marinos dentro de la escuela de mecánica de la armada cuando estaban prisioneras con el tigre a costa con el tigre a costa para que las dejen salir en libertad o sea si hablamos de dignidad yo a lo de la periodista se lo justifico porque para salvar la vida vos ponés el culo listo olvídate pero que los montos que están vivos y tuvieron poder primero alguien les avisó que venían que venían los milicos y se fueron con vida a exilar alguien le dio el pasaporte para que salga o alguien los escondió en una lancha y los sacó segundo los que quedaron y después se fueron entregaron listas de compañeros dicho por gente de inteligencia de la época y no te doy nombre para no herir susceptibilidades entonces realmente realmente contemos la historia como fue contemos la historia la realidad es más se dice que Berbisky mientras escribía para los montoneros vivía en la casa de un brigadier entonces vos no podés estar para la armada o para la aeronáutica escribirle los informes a la aeronáutica y escribirle los informes a los montoneros y esto no lo sospechó nadie porque los pendejos que dicen Cristina Cristina que tenían corazón acá te de los pibes para la liberación nunca supieron ni quién era Berbisky ni qué escribió Berbisky igual que cuando hablan de Wall que compró los premios ayer Wall andaba con una pistola en la cintura y se juntaban en La Paz en la calle Corriente a ver dónde ponían la bomba chicos acá no hay inocentes de ningún lado ni vos ni yo ayer cuando hablaba de los montoneros decía que tenía las manos sucias de sangre hoy pensaba en el auto tú y yo también porque yo también tuve que matar a un tipo entonces son diferentes situaciones pero no me puedo asombrar de las manos sucias de sangre de Garré cuando mis manos también están sucias de sangre pero ahí está la dicotomía la diferencia es que ellos ponían bombas secuestraban gente y robaban plata lo único que los movía era la guita ellos decían que era la guita para la revolución realmente si hubiera sido la guita para la revolución no terminaban viviendo en las casas suntuosas con los barcos suntuosos yo conocí al gordo Galimberti y esa fue porque me contó la vida de cada uno de ellos ese fue el mejor ejemplo Galimberti vivía con dos minas juntas en el voting tenía colección de autos colección de motos colección de relojes colección de mundo porque viajaba por un avión particular o sea chicos realmente seamos coherentes y después terminó enchastrando Susana Jiménez con lo de Bungibor y era mi amigo y quieren que salga en Hard Communication en Libertador tenía un caño donde le bailaban la mina en pelota dentro de la oficina mientras él fumaba y tomaba whisky importado que tenía 40 años de antigüedad si vos me decís que eso es el comunismo yo ya me compro una boina una camisa verde una ametralladora y salgo a matar a quien me diga y me hago comunista pero me parece que eso tiene más que ver y ser socio de Bungibor de Borg eso tiene más que ver con la oligarquía que con la izquierda si vos me decís como vive en Hilda Garrioy que no vive en Lugano en un contrafrente piso 19 sino como vive lo que tiene y el estilo de Víaquiz si vos me decís como vive Berbisky como vive Bonasso como vive este como vive la verdad dame una boina hermano porque la verdad que es es fenómeno si la foto que yo conozco de Carlotto son con la Torre Eiffel atrás con el Rhin atrás con el Lago de Como atrás con el Papa atrás no conozco ninguna foto que tenga atrás un rato de chapa entonces sinceramente dejémonos creo que vale la pena para este año que comienza y creo que voy a empezar a trabajar en eso de contar las historias y aclarar quién es quién por qué estamos como estamos y que no nos mientan más ni de un lado ni del otro porque ¿sabes qué pasa? todavía en esta mente privilegiada que tengo donde saco tantos monólogos no se me ocurrió hacer una película de mi vida y contarla porque me llenaría de plata mintiendo ¿entendés? si yo digo que era rubio de pelo largo ensortijado con ojos celete y que el gobierno de Cristina me destruyó a lo mejor empiezo a ganar mucha plata y la gente dice yo me acuerdo cuando era rubio de ojos celete y tenía el pelo ensortijado y media un 80 yo me acuerdo un caso emblemático de mi querido amigo Negro Oro que el Negro Oro había hablado con Cortázar cinco años después que Cortázar y lo escribió en un libro soy amigo de Borges soy amigo de Borges entonces esperaba que alguien se muera negro para decir se va con él un querido amigo no mentira no lo conociste hijo de puta no mienta pero con eso edificó 12 años de 56 puntos de rating entonces si el negocio está en saber mentir dejá de inventar una buena mentira y me hago rico ahora si vas a contar la verdad contamos la verdad de todo digamos la verdad de todo tiremos toda la verdad arriba de la mesa a mí me apasiona contar la verdad y no callarme nada me parece hasta erótico me parece sublime me parece como ponerse en pelota delante de un micrófono me parece espectacular ahora una mentira cuánto tiempo la podés sostener 12 años 12 años